Se ha propagado cual si fuese una reacción en cadena el rumor del divorcio del expresidente Danilo Medina. No es necesario introducirnos en la vida privada del exmandatario para analizar esto desde el campo, desde el ámbito de lo estrictamente político y hacia allá vamos. Adán Cáceres Silvestre no solo espiaba y daba seguimiento a periodistas, sino que también tenía el ojo sobre figuras claves del PLD como es el caso de Francisco Domínguez Brito. ¿Qué significa esto en el juego de poder dentro de ese partido? Tomando en cuenta que Adán Cáceres Silvestre era uno de los hombres de confianza del expresidente Danilo Medina. Dos tazas en esta ocasión, una de agua para hidratarme y la otra siempre hasta el fondo para el buen ánimo. Me refiero a mi café. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que te estés o llames y conozcas el aroma, la textura, el sabor de mi café en sus cuatro vertientes, también del sabor natural. Hablo de vainilla, caramelo, avellana y chocolate. Así que tú también puedes probar mi café. Sospecho que te pasará lo mismo que a mí ya más de tres meses, todos los días, animándome con su sabor. Esto del divorcio del expresidente Danilo Medina podría parecer chisme, pero no lo es. Porque por donde quiera que usted lo tire, va a salir un elemento político. Lo primero es que fue Vinicito Castillo quien puso a circular el tema en sus redes sociales sin mencionar el nombre de Danilo Medina. Pero de inmediato todo el mundo asumía que, o asumió más bien, que se trataba de la figura del exmandatario. Y yo también me circunscribo a pensar que se trata de Danilo Medina por un asunto, digamos, de sentido común. Y de que no hay muchos elementos a despejar porque ya el tema de Leonel y Margarita se tocó hace unas tres semanas atrás cuando fue tema nacional el divorcio de ambos. Ahora bien, tenemos que preguntarnos quién pone a circular ese rumor. Y la respuesta a esa pregunta pues exhibe de inmediato los hilos políticos y de poder. Porque no es verdad que Vinicito se va a despertar un día y va a decir hoy tengo ganas de decir que Cándida y Danilo se divorciaron. No, eso no funciona. Sí, eso se da de la siguiente manera. Hay un elemento dentro o fuera de ese partido que tiene el interés en propagar esa versión. Pero fíjense que este nuevo relato se da, por así decir, en un escenario en el cual tenemos a un Danilo Medina al cual le han desmantelado su brazo financiero a través de su hermano Alexis Medina y sus cuñados aunque aún queda la figura de Gonzalo Castillo. Luego le desarticulan el lazo o más bien el aparato militar representado por la figura de Adán Cáceres Silvestre y ahora entonces están tratando de desmantelar el ámbito de la vida privada del exmandatario. ¿Quién podría estar interesado en esto? El primer sospechoso es el mismo Luisa Binader, quien en contraposición a eso hay que decir que ha vendido públicamente la imagen de un matrimonio inmarcesible, impóluto, estable, una relación que es sacada de un cuento de hadas en comparación a algo que Danilo Medina no podría exhibir. Por lo tanto, Luisa Binader podría ser el primer sospechoso de propagar ese rumor de que Danilo y Cándida se están divorciando. ¿Ven ustedes entonces cómo el asunto pasa de lo chismográfico a lo político? Ahora bien, hay un segundo elemento que también podría ser el sospechoso de propagar ese rumor y está dentro del partido de la liberación dominicana. ¿Ustedes recuerdan cuando hace un mes y alguito se difundió un asunto de una supuesta demanda de paternidad hacia la figura de Reinaldo Pared Pérez, de una joven con la cual supuestamente él tenía una relación sentimental? Y digo supuestamente porque tampoco es mi interés adentrarme en eso. Luego se dijo que no, que la demanda se había retirado, incluso se llegó a decir que nunca existió, etc. El punto fue como que el tema se escondió, por así decir. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién estaría interesado en tirar a Reinaldo Pared Pérez para adelante, como se dice con ese tema? Evidentemente no fue en el PRM, porque ¿qué representa Reinaldo Pared Pérez para los intereses del PRM? Nada. ¿Qué representa Reinaldo Pared Pérez para Leonel Fernández en términos negativos, a un punto de que él estuviese interesado en dañar su imagen? Absolutamente nada. El sospechoso de tirar ese rumor para adelante es el mismo PLD. ¿Y quién en ese partido estaría interesado en hacerle daño a Reinaldo Pared Pérez? Casual o coincidencialmente, esa nota se da luego de divulgarse algunos galanteos entre Leonel Fernández y Reinaldo Pared Pérez. El principal sospechoso de eso no es otro más que Danilo Medina. ¿Quién le habría hecho esa bellaquería a Reinaldo Pared Pérez para cobrarle el tema de sus galanteos con Leonel Fernández en desmedro de la figura de Danilo como líder único del PLD? Entonces, esto que estamos viendo ahora, este rumor de cara a Danilo Medina en donde se habla del divorcio de su esposa Cándida Montilla, podría tener como foco de propagación como sospechoso principal a Reinaldo Pared Pérez, quien estaría tratando de, por así decir, vengarse de aquella travesura que le hizo Danilo hace poco más, poco menos de dos meses atrás. Como se deja ver, es un rumor, es chisme. Ya Félix Peña, ya el Antinoti se han hecho eco y nosotros quisimos analizarlo, pero desde el punto de vista estrictamente político. Tenemos dos sospechosos, Luis Abinader o Reinaldo Pared Pérez. ¿Con quién se queda usted? Déjeme su comentario en la cajita para esos fines. Entonces, hagamos este análisis interactivo. Tu sospechoso principal, Reinaldo Pared Pérez o, digamos, Luis Abinader. Y en lo adelante, ya veremos si finalmente se confirma el divorcio, sí o no. Pero lo que sí está claro es que hay un interés político detrás de todo esto. Gracias a toda la gente que continúa apoyándonos, adquiriendo las membresías del canal de YouTube y también a la gente que hace sus aportes de un dólar en Patreon para que esto siga en pie. Es un llamado a los seguidores más fieles y leales de esta plataforma que desean que nuestro trabajo perdure en el tiempo. Solo un dólar necesitamos de ti. Dejo el link en la descripción de este video para que puedas acceder y también exhortarte a que si aún no te has suscrito, lo hagas y actives la campanita. Esto incluye a la gente que nos ve a través de Romana TV para todo el este de República Dominicana, a la gente que ubica nuestros contenidos en tvspanik.com y a la gente que nos sigue en la diáspora a través de www.controlandoelegido.com con Eddie Olivo a la cabeza. Y recuerda que también te puedes informar a través de www.impolíticamentecorrecto.com Adán Cáceres Silvestre, general que dirigía el cuerpo de la avanzada presidencial, es decir, el equipo de militares que protegía al expresidente Danilo Medina, tiene ya varios días siendo nombre trending topic en República Dominicana. Y ahora, la misma Procuraduría o el mismo Ministerio Público ha revelado algunas de las cositas que se le incautaron en su vivienda. Sospecho que estos datos no van a ser los últimos y que se irán como dosificando y saliendo de manera gradual. Pero oigan esto, había transcripciones o pruebas de que Adán Cáceres Silvestre le estaba dando seguimiento al veterano y o legendario periodista Juan TH desde aquellos tiempos cuando él mismo trabajaba en la Z-101, específicamente en el gobierno de la tarde por allá por el año 2014. Pero también, y este es el punto al que quiero honestamente dedicarme, le estaba dando seguimiento. Estaba espiando a Francisco Domínguez Brito alrededor del año 2014. Y ustedes saben qué cargo ocupaba en el tren gubernamental Francisco Domínguez Brito en el año 2014. Señores, era el Procurador General de la República. Ustedes saben lo que significa espiar al Procurador General de la República. Porque usted no me va a decir a mí que ese trabajo de, ese trabajo por así decir, de si se quiere hasta violar la privacidad de Francisco Domínguez Brito no fue un asunto que se dio porque a Adán Cáceres Silvestre un día despertó y se le cogió con eso. No, señores. Si Adán Cáceres Silvestre estaba espiando a Francisco Domínguez Brito era por orden del presidente Danilo Medina. Y no digo esto queriendo, digamos, echarle la culpa de todo a Danilo Medina. No, es que es un asunto, digamos, de sentido común. Ahora bien, yo no me voy a preguntar, oigan, ¿por dónde voy? No me voy a preguntar por qué Danilo Medina tenía interés en espiar a Francisco Domínguez Brito. No, yo me voy a preguntar cómo impacta eso en el PLD ahora. El hecho de que Francisco Domínguez Brito sepa que Danilo Medina en el año 2014 lo estaba espiando. Ese es el aspecto más importante de ese dato que sale a la opinión pública. Yo podría pensar que ese dato sale a flote a propósito para sembrar el germen de la duda y la incertidumbre definitiva en el seno del PLD, dándole razones a Francisco Domínguez Brito para que no confíe en Danilo Medina y echando por la borda cualquier posibilidad de entendimiento entre ambos y así mantener dividido a ese partido de cara al año 2024. Esa es una lectura. La otra es que el dato se coló de manera alegre. No se tenía la intención política de dividir a Francisco Domínguez Brito y Danilo Medina, pero aún así va a surtir ese efecto. Porque no es verdad que Francisco Domínguez Brito ahora, al enterarse de que Adán Cáceres Silvestre lo estaba espiando, va a seguir manejándose con Danilo Medina como que si eso no pasó. Va a seguir manejándose con Danilo Medina, dándole credibilidad a las promesas que este último le haga, a un posible candidato potable de ese partido como lo es Francisco Domínguez Brito. Señores, ese dato de que Adán Cáceres Silvestre estaba espiando a Francisco Domínguez Brito es un dato devastador, no solo para la unidad del PLD, sino para la imagen de Danilo Medina como persona confiable dentro de ese partido. A partir de ahora, no solo Domínguez Brito, sino el resto de los candidatos tienen razones para pensar que todo el tiempo que Danilo Medina fue presidente, sus ocho años de gobierno, ellos estuvieron bajo la lupa de Adán Cáceres Silvestre, pero este último, oigan esto, este último fue enviado a hacer eso por orden de Danilo Medina. Es decir, que ahora tenemos que visualizar a Danilo Medina al más puro estilo de 1984, aquella célebre obra del autor británico George Orwell. ¡Gracias!